Hola, hola, buenos días y sigo ronca. Tengo una voz muy sexy hoy, igual que anoche, yo sabía que se me iba a ir la voz, yo espero que no pase a mayores y me quede sin nada de voz porque eso me pasa muy constantemente. Ahora tengo estas gafas que son de mi esposo y son como raras porque se veían todas, son de Samsung y como que no se nos encajan, ahí, ahí quedaron. Ahora voy para casa, como siempre, he dejado los chiquilines en la escuela, voy para casa a hacer unas cositas y editar los videos que desde el sábado no he podido postear ningún video, así que voy a estar trabajando con eso. Y... ¿Y qué? Yo creo que voy a estar más relax. Este, en la noche voy a poner el árbol al fin con mi nena. Ayer fue el evento del perfume de Jackie Fontanés y cuando llegué a casa lo probé y me encantó, huele súper, súper rico. Oh my God, miren los labios. Los tengo súper feos. Pueden quedarme como con un pampering half day porque de verdad que es tan grave. Mi piel estaba mucho, mucho mejor, yo no tengo tantos bumps ni nada. Este... Y a ver qué me tomo para quitarme esta ronquera. Pero antes de llegar a casa yo creo que me voy a dar un jangueito por CVS porque todavía voy a buscar leche. Y CVS me quedé de camino a mi casa, así que creo que voy a dar un jangueito en CVS. ¡Oh my God! Miren qué lindo, me encanta, huele. They're so cute. Y los mini Santa Claus. Parecen a los enonitos de blanca nieve. So, no tenía que hacer el café y quiero café like ASAP. Así que compré este Double Shot Energy de Mocha de Starbucks. Yo lo amo, lo adoro, cada vez que voy a decirme tengo que comprar uno. Así que pues sí, este es mi café de hoy. Quería ice coffee. Y este es mi mood editando en la hamaca. Tengo frío. Estamos acostumbrados en Puerto Rico a que el clima está entre 85 y 100 grados. Yo creo que está como en 75, 70, por ahí, por ahí. Y necesito un suéter, tengo frío aquí afuera. Voy a tratar de hacer algo. Y se van a morir de la risa. Y es que voy a tratar de replantar esto que me regaló mi suegra con unas matitas aquí al frente de mi casa. Pero, yo no tengo pala. ¿Cómo lo voy a replantar? Bueno, voy a intentar con una pala de juguete de mi nene porque no sé. Así que, vamos a ver cómo va esto. Yo espero que no haya ningún vecino por ahí mirando porque se van a morir de risa conmigo. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Ustedes saben, yo nunca he replantado nada. Yo no tengo ni idea de qué yo estoy haciendo. Así que, si ustedes saben, please, don't come for me. Yo sé que hay que hacer mollo. Y ponerla, y volver a poner en tierra. Y ya, eso es lo más que sé. Bueno, chela de juguete, pero está funcionando. Más o menos. Porque hay una raíz que está en el mismo medio. Y no me deja sacar lo que quiero sacar. Oh my God. Yo mejor me quedo haciendo maquillaje. Definitivamente. Oh my Lord. Creo que no lo creé. No sé si estaba media suelta, pero bueno. Let's hope it works. Like, yes. Y pueden ver aquí este archivo que se dejó cuando pintamos. Pero anyways, eso lo quiero retocar igual. Porque como que después del huracán nosotros pintamos y después del huracán se ensució todo. De hecho, esa rotura que está ahí fue por el huracán. Literal, el muro se movió. Pero anyways, vamos a intentar de plantar estas otras. Let's see how it goes. ¿Sabes lo que acabo de sacar de aquí? Un cepillo. Like, what the fuck enterrado aquí. Oh my God. Eso definitivamente no fuimos nosotros. Eso tiene que llevar años ahí. Bueno, nosotros llevamos un año aquí. Y nunca habíamos tocado esta parte. Este, no de la casa, pero como que de la tierra. Así como que nunca habíamos puesto nada aquí. So, LOL. Y no, pues no. Pero esta palita está funcionando. Obviamente después de aquí va a verse el huracán. Pero ahí vamos. Última. Y como de ahí me he sacado una rata o un sapo. Muero. Colapso. Porque por ahí se meten sapos. Así que, mira, un canto de... ¿Qué es esto? ¿Droseta? Esto está duro ahí. Vamos a cerrar eso. Les juro también que como me saco un gusano. O una lombrija o una cosa así. Muero. Yo no soy de plantas. I don't like outdoors. No me gustan los insectos. No me gusta nada de eso. Por eso es que yo no podría ser campeón. Ok, cemento. Yo creo que no voy a poder plantar nada. Shoot. Bueno. I tried. Pero eso es cemento. Igual aquí. Aquí hay cemento. Bueno. Déjenme ver aquí donde está la piedra. Por favor. Que no me salga un grillo. Ni nada. Si me sale que ustedes van a ser testigos. Y yo gritando. Ok. No veo nada. Y se siente blandito. Bueno. Ustedes así se ven. Espero que duren. Que se vean bonitas. Yay. A ver que falta es como que pintar. De nuevo. Y eso yo no sé qué hacer con eso. Alguien que me dé una idea. Para qué hacer con eso. Ni me pregunten qué había ahí. Porque no tengo ni idea tampoco. Queremos poner como que la parte de frente de la casa más bonita. Estamos en eso. Pero bueno. Aquí ya empezamos replantando esta. No sé cómo se llaman. Planta. A ver si se van. Si se vean bien. Y entonces. Esperando tener la vida. Poder pintar todo. Para que se vea bonito y fresco. Y empezar el año todo bien cute. A replantar eso. Y no con las manos asquerosas. Ya me se olvidó que me había dejado en high unos huevos hirviendo. Perfecto. Todavía tienen agua. Oh my god. Me acaba de llegar otro paquete de pixi. En serio. Esto es como que Christmas. Temprano. Me encanta. ¿Te gusta, papi? Mira. Él también está emocionado. ¿Tú lo quieres? No, no. Es mío. Mío. Es mío. No. Ok. Aquí estamos en el árbol. Porque aquí es donde se abren los regalos. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Nice. Nice. Pixi Glow. ¿Qué? Me encanta. Es que las cajas de yo siempre son tan lindas. ¡Ah! ¡Mira! Se lo filan. A mí me hacía una falta brutal para los eventos y las cosas. Like. Thank you, Pixi. Me encanta. Y esto es un iluminador. Y eso también. Son dos. Sin mal. No me equivoco. Son como que iluminadores slash bronzer y blush. Este es más bronzy. Este es más rosy. Oh my God. So beautiful. Ah. Aquí pueden ver bien la caja. Miren qué linda. Y cuando la debores aquí así. ¡Ah! Me encanta. Me encanta. Y mi nena está en el mismo medio. ¿Qué tú miras? Ay, el árbol. Algo me dice que lo acerco a los gastizados rey en el del árbol. Y me lo va a tumbar. Belén. Vamos a ver cuánto dura el árbol. Aquí tengo esto. Y me encanta. Se ve tan lindo. Like. Yeah. Este es bien rosita. También me gusta. Y esto está súper. Like. Me encanta porque está súper necesitado. Bueno. Like. Pixi. I am so freaking grateful for this. I really needed one. So thank you. I am so freaking grateful for this.